hola bienvenidos vamos muy rápidamente a ver cómo se pone una alarma en windows vamos al logotipo de windows 11 pulsamos con el botón derecho o una pulsación prolongada vamos a buscar escribimos reloj con eso ya nos vale seleccionamos alarma y reloj es decir que si tenemos la lupa no hace falta ir al menú de inicio esto es fácil no requiere mucha explicación pero bueno vamos a verlo así muy rápidamente aquí agregamos una alarma nueva ahora los minutos vamos a ponerle un nombre personalizado a la alarma repetir alarma significa que en días sucesivos a la que ya sonados volverá a activarse a la hora que tengamos podemos discriminar los días ahora mismo los tengo todos ahora mismo el miércoles no sonaría que podemos elegir el sonido tenemos un ejemplo dándole al play tenemos la opción de que se repita si no la desactivamos con estas carencias cada 5 cada 10 cada 20 vamos a guardar y guardamos nuestra alarma que acabamos de personalizar editar y eliminar con el botón derecho hemos dicho o una pulsación prolongada en pantallas táctiles si se fijan nos aparece aquí el tiempo que falta para que la alarma se active en esta 21 horas y 35 minutos vamos a configurar una para escuchar ahora mismo así vemos cómo nos lo notifica y cómo es una son las 10 30 y 31 debe de sonar ahí lo tenemos podemos descartar o posponer y bueno yo creo que una cosa tan simple no requiere mucha más explicación importante la saber que esta función existe también en dispositivo que decir en portátiles y ordenadores de escritorio o con sistema operativo windows y nada más espero que os haya gustado y que me dejéis un like en cualquier caso muchísimas gracias por la visita